Por último, para cerrar el partido frente a Girona, no hemos hablado de Girona, y rápidamente yo creo, porque si no se nos va a hacer esto muy largo, y hablar de la acción de Cristian. Yo creo que sería de Girona resaltar que cómo ha conseguido Aito García-Raneses reinventar al equipo del principio al final, con muchos jugadores todavía tirando del aleboro, igual que estábamos hablando del Kovirán-Granada, y cómo ha conseguido hacer que jugadores, incluso Pablo Piz lo apuntaba, que Eric Vila, un jugador que juega cero minutos en todo el partido, se convierta en crucial en los últimos partidos, y deja Miletich en el banquillo, o sea, deja Miletich y deja Sorolla, que le estaban haciendo muchísimo daño al Kovirán-Granada, apuesta por Eric Vila para los últimos diez minutos, y le sale bien. Tiene a Jeremaya Hill prácticamente chupando banquillos todo el partido, y es cierto que la gente puede pensar que el momento de Cameron Taylor es el que rompe el partido, que es cierto, porque son cuatro acciones de manera consecutiva, en las que un tío anota solo, o sea, lo hace él solo, yo me lo guiso, yo me lo como, y demás, pero cómo he conseguido gestionar tantas cosas, y creo que nos puede llevar muy bien para enlazarlo de Cristian, porque él es el que consiguen que expulsen a Cristian Díaz. Sí, bueno, es que lo de Aito creo que es un espectáculo, la manera de estar en el partido, empezando con la tienda, con la tranquilidad que lo lleva, con las 200 batallas que lleva vividas. 1024 o 1025. La manera de leer el partido, Aito hizo cosas el otro día que ningún entrenador haría, o sea, pidió un tiempo muerto del último cuarto, con parcial abierto, favorable, creo que de ocho, un parcial de ocho favorable. Después de meter canasta. Después de meter canasta, pide un tiempo muerto quedando a cinco minutos, o sea, hay que dejarlo bien puesto para hacer eso, ¿no? Sabiendo que a Pablo Ville quedaba un tiempo muerto solo, y él no había gastado, pero lo decide parar para hacer más ajustes y cerrar el partido como finalmente lo consiguió. Y luego el saber estar que tiene, o sea, yo creo que... Yo me la tiré el otro día, pero no lo sé, a mí me da la sensación que la falta de Cristian piden el challenge porque alguien le pega el chivatazo y le dice, pídelo porque va a la calle. Sí, muy buen cuerpo técnico. Ya estaba el año pasado la mayoría de Saban, y encima tiene a Lubos Barton y a Albert Saban. Le salió favorable. Y por otro lado, igual que decimos, como parece aquí que no, también decimos yo las cosas que no me gustaron. Y creo que faltó un grito a los colegiados, de parte del banquillo granadino, diciéndoles, no me jodas que va a la calle. Porque no lo tenían claro, ¿eh? No lo tenían claro, y yo creo que los árbitros, como veíamos la reacción, no sabían que se iba a la calle. Se lo confirmo y eso se puede ver en el partido. No lo sabían. No lo sabían. No lo sabían. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando se tiran, después de revisar la acción, se tiran un minuto hablando entre los dos colegiados para ver qué deciden. Posteriormente vuelven para que tirara tiros libres Girona al finalizar la deportiva. Y una vez ya empiezan los árbitros, le llaman de la mesa y le dicen que es la segunda y que se tiene que ir Cristian Díaz. Por lo tanto, los colegiados no lo sabían. Y yo, esto es especular, sí, pero yo creo que si saben, no lo expulsan. Saben que encima era su segunda falta en todo el partido y no habían sido faltas... No era clara. Eran faltas, a lo mejor, que técnicamente por el reglamento son antideportivos. A mí no me lo parece, a mí no me lo parecen, Toni. Pero viendo lo que hay ahora mismo, viendo ahora que dicen jugador que no tiene opción de jugar, no digo la segunda, digo la primera. La primera falta antideportiva la pitan siempre. Yo pierdo balón, saco la pelota, como que quiero frenar al tío y me la pitan porque no voy a poner balón sino a frenar al jugador. Yo creo que sobre todo en la posición de Cristian, que él está muy parado, muy parado, muy estático y saca el brazo. No la he visto bien... Y siendo último defensor. Eso es lo que no sé, yo eso no me... Es el que pierde la pelota. No lo recuerdo, o sea, no lo recuerdo, no lo puedo decir porque no lo recuerdo. Pero quizás por la posición y lo que interpreten, sí. También te digo que vemos 500 en los partidos de este tipo y que es el primer cuarto, que muchas veces toca esa lectura. La segunda, pues no, sinceramente no lo veo. Creo que es un jugador que va muy fuerte al balón, pero realmente no veo esa violencia para los jugadores antideportivos y más que te eche a la calle. Entonces yo creo que ese juntado... Es una foto de Fermín Rodríguez. Es una foto. Es una foto. Es una foto, la vamos a compartir, la vamos a poner aquí, porque siempre pongo abajo de quiénes son las fotografías que utilizamos. Algo dentro de la desgracia, algo bueno tiene que tener. Un mostán de espaldita, espaldito, ¿eh? Para su recuerdo personal. Un mostán de espaldas pidiendo catorades. Y Girona, Toni, ya por sacar un poco del tema de los árbitros, que sí creo que falta un poquillo de respeto a Covira Granada y el mismo respeto que tiene Vargasol, que se lo ha ganado. Sí, sí, bueno, vaya dos acciones tan raras, sí, pero o sea, como que el público se encendió pensando que era como una protesta al árbitro, pero luego lo miraba. Bueno, yo leía en un comentario como que alguien comenta que, claro, que Vargasol sí suelta un comentario de que eres muy malo, o sea, aunque parezca que vas a Quino Colón, que lo sueltas. No lo sé, en cualquier caso, el respeto lo tiene, o sea, está claro. Y Covira Granada yo creo que le está faltando un poquito de respeto a veces, yo creo que en la manera de medir los contactos, ¿no? Habría que haber el balance de falta antideportiva, ¿eh? Porque Covira Granada... Está encendido, sí, sí. Está encendido, ¿eh? Y lleva partidos donde acumula, y Girona me encantó, o sea, que no... Es que me gustó mucho. Me gustó muchísimo, Girona, me gustó muchísimo. Muy bien armado, muy buenos jugadores en rotación, yo creo que lo tiene muy claro, encima ha encontrado una versión en la que no le hace falta un Margasol espléndido para ganar, o sea, es que Margasol se va a casa con cuatro puntos, o sea, pero es que da igual generó tanto, atrae tanto, conecta tanto con Quino Colón. Eso te va a decir, una conexión de equipo, Toni, donde todos suman, todos aportan... Todos tiran. Todos tiran y la actitud... Bueno, y nuestro amigo croata Pracachi, ¿o...? Claro, Pracachi. Pracachi. Y luego tener un tío que tiene los bemoles para pegarle tres gritos a un jugador de selección española y decirle, esto no es así, es así, 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 pues ya tiene algo que te da mucho del equipo. Y pienso que Girona va a tirar para arriba, ¿eh? Sí, sí. Y eso va a tirar para arriba. Gracias. Gracias.